Hola gente de Piura, ¿qué tal? Mi nombre es Abel Acuña, fundador de Chasqui Pizza y contarles que ya estamos de vuelta en el mercado piurano para ofrecerle las mejores pizzas artesanales. Contarles que Chasqui Pizza ha vuelto con una masa mejorada para que puedas sentir todos los ingredientes y sientas el crunch de nuestras pizzas. Contamos con el servicio delivery para que las pizzas vayan del horno directo a tu casa con todos los protocolos de seguridad. Todas nuestras pizzas son con masa fina y artesanal. Trabajamos con ingredientes de primera calidad. Puedes encontrar las pizzas tradicionales como la americana o la pepperoni, o las especiales como la brava y la más pedida, la caníbal. Chasqui Pizza cuenta con pizzas personales y familiares para que puedas disfrutarlo con quien más quieras en tu casa. No te olvides que puedes acompañarlo con una porción de panes al ajo o una rica Pepsi. Nuestros clientes nos prefieren porque nuestra masa fina y artesanal permite resaltar todos los sabores de nuestra pizza. Además, después de comer una Chasqui Pizza, no sientes culpa porque no te cae pesada. Para que puedas probar una Chasqui Pizza, puedes contactarnos a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. O puedes llamarnos al WhatsApp o a nuestro call center que está en pantallas. Nuestro horario de atención son todos los miércoles a domingos de 6 a 10 y media de la noche. Así que los invito a sentir el crunch de Chasqui Pizza. Chasqui Pizza.